Hola Géminis, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 17 al 23 de mayo. Vamos a ver Géminis, que tienen que decir para ti estas cartas y comenzamos como siempre con una lectura general para luego pasar a la parte económica, laboral y por supuesto en temas del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja. Vamos a ver Géminis. Ok Géminis, aquí yo veo que ahí fíjate tú tienes o te vas a liberar o entonces tómalo si ya lo estás haciendo perfecto, si no tómalo como una recomendación importante que están dando las cartas para ti. Tú tienes que liberarte de algo, de alguien que te está limitando y esto por esta carta, la cercanía de esta carta del 7 de bastos me habla de que esto puede ser en un tema laboral. Mira yo siento que hay un ciclo que ya se venció, tú tienes que moverte, para muchos se trata de cambiar el lugar de trabajo, de emprender esta carta del loco, de por muchos desafíos que tú sientas o todo el desafío que esto sugiera, por supuesto esto no va a ser un paso fácil. Algunos estarán preparados, otros tendrán que producir la ocasión, trabajar para que esto se dé, pero veo que hay un momento Géminis en el que sencillamente tú vas a tener que liberarte de algo o de alguien. Yo no sé, pero aquí hay como una carga, es como si te estuviesen enjaulando y las alas ya ni siquiera te da para estar allí en ese espacio, necesitas como mostrarte, mostrar tu potencial. A ver, yo no sé, es como si pusieras a, no sé, a un gran artista a hacer muñequitos en un cuaderno, es como que necesitas, ya llegaste al techo y necesitas hacer cosas diferentes. Aquí hay un emprendimiento, hay una idea de negocio o algo paralelo para muchos, si sientes que todavía no estás como 100% preparado o preparada para dar ese paso. Entonces comienza Géminis a hacer algo paralelo, quizá no se trata de una idea de negocio, sino comenzar a estudiar o complementar tus estudios, tus conocimientos en algo para que vayas preparándote y puedas dar ese gran salto. Esta carta del loco te habla de, primero que nada, de esa posibilidad que se va a estar abriendo para ti, se van a abrir los caminos, hay algo diferente, hay algo nuevo que va a llegar para ti. Pero tienes que estar preparado, no solamente con preparado me refiero a no, nada más querer, sí lo voy a hacer, no. Si no, revisa muy bien. Si tienes una idea de negocio o algo que quieres implementar, quieres seguir estudiando, entonces es el momento de hacerlo. Tienes que aprovechar ese tiempo para que pulas, para que te muestres y aproveches al máximo tu potencial. Aquí también esta carta del rey de copas me habla de, aquí hay como una invitación, una aventura, algo diferente que tú vas a vivir. O un hombre que te puede estar abriendo los caminos, ya sea con un trabajo alterno, con un nuevo trabajo, o consejos, o conocimiento. Quizás esto tiene que ver más con sabiduría, que uno más uno, no, no, no. Es como un consejo que te va a dar esta persona y quizás te vas a estar alentando para que tú des este paso importante que sugiere que va a tener un... Como un antes y un después en la forma en la que muestras tus habilidades, tu potencial. Vamos ahora, Géminis, específicamente vamos a ver qué tienen que decir las cartas para ti en la parte económica y laboral y luego pasamos a la parte del amor. Sí, definitivamente, fíjate, Géminis, para que veas lo mágico y lo exacto que puede ser el tarot a veces. Esta persona es de tú, que está allí como un poquito desanimado y por supuesto, esta carta, fíjate que de forma divina, aquí hay oportunidades que se han estado presentando. Tú no estás solo, tú tienes algo por lo que tienes que agradecer, ya sea un trabajo, una familia, nunca te falta el pan de cada día. Pero sencillamente tú sientes que no estás, no necesitas un cambio, necesitas algo que tú eres Géminis. A ti te encanta el movimiento, te encanta hacer cosas diferentes, te encanta estar siempre en algo nuevo, en algo que te llene de entusiasmo, en algo en lo que no te sientas como desanimado. Y a veces puedes estar así, pero fíjate, esta carta del haz de bastos y esta carta del rey de espadas me habla de, aquí se va a estar dando la posibilidad de un cambio de empleo, de un ascenso o hacer algo diferente. Pero esta carta Géminis del rey de espadas me habla también de, tú tienes que ser muy firme con tus decisiones o con las metas que tú te propones. Esto no se trata de, estoy desanimado, voy a ver si el universo hace algo por mí. No, 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 no Géminis, tú tienes que empoderarte de tu situación, fíjate. Si tú quieres montar una idea de negocio, ok, yo no te voy a decir, déjalo todo y deja tu trabajo estable y ve y hazlo. Pero puedes comenzar a hacerlo de forma simultánea. Es que esta carta del haz de bastos y esta carta del loco te dice que es un buen momento para iniciar a hacer algo diferente, para invertir en ti, en la parte académica. Hay algo que tienes que retomar los estudios o sencillamente comenzar a leer acerca de un tema que te genere pasión, que te apasione, que te saque de esa monotonía en la que posiblemente estás cayendo. Si sientes que no puedes dejar tu trabajo y no tienes otra idea de negocio, entonces trata de retomar algún curso, hacer algún curso, por lo menos online. Pero siento que tus alas están allí como corticas, como que no les estás dando espacio para expandirte, para evolucionar. Y tienes todo sobre la mesa, vas a tener las oportunidades idóneas para que subas un escalón en tu crecimiento personal, Géminis. Ok, Géminis, ahora vamos a pasar a la parte amorosa. Vamos a ver qué tienen que decir estas cartas. Primero vamos con las personas que tienen pareja. Ok, fíjate, aquí sí yo veo el panorama bastante tenso en cuanto a las parejas. Mira, ustedes se están manifestando o se están expresando con la otra persona de cualquier manera menos del amor y a veces hasta pueden estar cayendo en decirse cosas, incluso algunos hasta faltarse al respeto. Tienes que tener un poquito más de empatía, un poquito más hacer una conexión o establecer o reestablecer, mejor dicho, Géminis. Esa conexión especial con esa persona porque a veces si vienes molesto del trabajo o la otra persona quizá tiene problemas por otro lado. Y en ocasiones, no sé, como si uno está pagando los platos que rompió el otro. Fíjate, esta carta del caballo de espadas y la sota de espadas me habla de tiene que conectarse más al momento de hablar o de tratar con la otra persona, con esa persona especial, con tu pareja. Géminis, tienes que hacerlo más desde el corazón porque yo veo que aquí estás reclamando cosas, no te cuesta mucho tener empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Y fíjate, esta carta del mago me dice que aquí hay un tema de a veces tú te expresas como con sarcasmo o la otra persona, tú sientes que no lo sé, como que está ocultando algo, como que es demasiado astuto y te hace creer algo y por otro lado es otra cosa. Sin embargo, yo te digo, Géminis, que sea cual sea la prueba que ustedes están viviendo, ustedes todavía están a tiempo de restaurar, restablecer la relación. Sencillamente no dejes pasar las oportunidades, trata de calmarte un poco, conversar con la otra persona y buscar este punto de equilibrio porque siento que no solamente tú, la otra persona también puede estar un poquito reactiva y tú a veces sientes que la otra persona está ocultando algo, que no te entiende, que el otro, que el otro, que el otro y la otra persona también siente que tú, que tú, que tú, que tú y no están viendo cuál es la responsabilidad que a mí me corresponde asumir en esta, en esta relación. Sencillamente estás transfiriendo la responsabilidad a la otra persona. Así que toca por ahora, Géminis, ponerse en el lugar de la otra persona o acudir o y acudir al diálogo. Ok, ahora sí, Géminis, vamos a ver cómo están las energías en cuanto a las personas que están solteras. Géminis, recuerda que aquí en mi canal todavía o sigue vigente el horóscopo especial del amor para el mes de mayo. Allí puedes buscar el correspondiente a tu signo de sol o ascendente y así puedes tener una idea mucho más clara de qué trae para ti este mes de mayo. Ok, vamos a ver, ahora vamos con los solteros. Ok, bueno, aquí estas cartas son unas cartas muy positivas, unas cartas muy bonitas para ti. Estas cartas, esta carta de el 4 de bastos me habla de aquí hay como un encuentro. Mira, veo como un, no sé, como un sitio donde hay muchas personas, un mercado, venden cosas o tiene como algo como una feria, una festividad, como quizá en un pueblo, algo popular. Y veo que allí tú puedes estar conociendo a una persona o vas a estar reencontrándote con personas especiales para ti. Quizá en este momento se tratará de amigos, para algunos, bueno, por todas las limitaciones, no se tratará exactamente de un lugar con muchas personas, sino algo un poco más privado por todo el tema de las reuniones, por todo el tema del distanciamiento, pero veo que aquí de una u otra forma tú vas a estar reencontrándote con personas que son importantes para ti. Aquí hay quizá un nacimiento en tu familia o alguien especial para ti que te va a estar trayendo mucha alegría. También veo que en esto de que se reactiva tu círculo social o comienzas a conectar, a reencontrarte o a volver a comunicarte con personas que, amigos, personas que son especiales para ti. Géminis, veo que mira, esto como que le vas a ponerle trabajo a un poco más fácil, le vas a poner las cosas a cupido, porque siento que en esa reconexión, en ese movimiento social puedes estar conociendo a alguien. Pero vamos a ver, Géminis, un poco más, que tienen que decir estas cartas para ti. Ok, aquí seguimos con los solteros. Fíjate, Géminis, aquí hubo una discusión, hubo, esto te lo digo que seguramente fue de algo reciente, esto no es de tu pasado, de hace tres años, ese noviecito que yo tenía cuando estaba en la escuela, no. Esto se trata de algo relativamente reciente. Aquí hubo como un malentendido, como un roce, algo, una discusión con esa persona que a ti te interesa, con esa persona especial para ti o con la que hasta hace poco tenías algún tipo de vínculo. Sin embargo, yo veo que, ok, Géminis, fíjate, yo no sé si esta persona cuando se dio esta discusión, este malentendido, esta persona te dijo no quiero saber nada de ti o tú. Sí, es muy probable, Géminis, que haya sido tú quien dijo ya no quiero saber más nada de esta persona o sencillamente se dio una discusión, las cosas no terminaron en buen término y yo te digo que ese ciclo no se ha terminado. De hecho, aquí viene como una nueva temporada, como una cosa aquí recargada, como un nuevo capítulo en este vínculo porque ustedes van a volver a establecer contacto con esa persona o esa persona va a establecer contacto contigo. Lo que te puedo decir es que aquí se abre una nueva etapa y vas a tener la posibilidad de retomar ese vínculo importante para ti o esa persona va a tener la oportunidad de retomar el vínculo contigo. Y ahora fíjate, aquí más allá de yo decirte sí, ahora sí, el amor de tu vida, Géminis, te digo que esto va a ser como una tierra fértil. Tú la vas a tener allí o esa persona la va a tener allí. Y va a depender de ustedes si aprovechan esa tierra fértil para sembrar y ver los frutos de esta relación que puede estar naciendo próximamente o sencillamente dejan eso allí y no pasa nada. Terminas de cerrar ese ciclo y a lo mejor lo haces de la mejor manera para que tu ego se vea favorecido, para que no haya rencores, para que no haya ningún tipo de karma. Cierras ese ciclo. Esto es lo que tengo que decir para ti. Ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo diferente, de hacerlo nuevamente y hacerlo diferente. Tienes allí, ese es mi mejor ejemplo para ti, tienes esa hectárea allí, ese terreno fértil, solamente va a depender de ustedes de colocar la semillita y ser perseverante y ser disciplinado y no volver a cometer los mismos errores del pasado para que ahora esto pueda florecer y sea diferente a lo del pasado que ya sabemos que no funcionó. Así que allí te lo dejo, vas a tener la posibilidad, pero finalmente recuerda que los astros o las energías impulsan, pero finalmente las decisiones son tuyas. Ok, Géminis, ahora vamos a tu pregunta de la semana. Si es primera vez que pasas por acá, te explico. Piensa en algo que te genere incertidumbre, algo en lo que necesites una guía o necesites algún tipo de respuesta. Yo voy a sacar una carta, te voy a dar una serie de señales que te van a permitir a ti tener una guía en torno a esa situación. También aprovecho para decirte, Géminis, que si quieres una consulta personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar a través de una llamada de WhatsApp para que hagamos tu consulta privada. Ok, Géminis, piensa en tu pregunta. Puedes hacerla en el ámbito que tú desees. Te voy a dar un par de segundos para que la visualices. Ok, vamos a sacar una carta por acá. Mira, me encanta esta carta, Géminis. Te voy a decir una cosa. En tu vida, y creo que ya te lo había dicho, vienen muchos cambios, muchas cosas se van a estar moviendo. Y quizá hoy te lo digo que dentro de unos 4 o 6 meses para algunos, no vas a estar con la misma persona, no vas a estar en el mismo trabajo o vas a tener algo totalmente diferente, no vas a estar en el mismo lugar porque hay como un nuevo empleo, una mudanza, algo nuevo. A lo mejor dentro de 6 meses estás estudiando. Pero te digo que en los próximos meses o en las próximas semanas para algunas personas hay muchos cambios, pero estos cambios son para tu bienestar, para tu crecimiento o sencillamente es el momento idóneo, Géminis, para que te abras o para que procures los cambios. Lo decía al principio que tienes que hacer un movimiento, tienes que invertir en ti y es el momento. Esta carta de la rueda de la fortuna te dice que vas a tener todo a tu favor. La rueda de la fortuna va a estar girando y te va a favorecer para que tú hagas el cambio todos estos cambios que estás procurando o que se van a presentar en tu vida son sencillamente para tu evolución, para tu crecimiento. Así que como te digo hoy, dentro de algunos meses, para algunos serán 3, para algunos serán 6 meses no vas a estar en el mismo sitio o con la misma persona con la que estás hoy pero sencillamente va a ser un cambio para tu beneficio, para tu bienestar y para tu crecimiento. Con esto no te digo que hoy el esposo o la esposa que tienes hoy no va a ser el mismo de 6 meses. Dentro de 6 meses, esto puede ser que a lo mejor en tu vida sea dentro de 6 meses comenzaste el gimnasio y comenzaste a ver los cambios súper positivos en tu cuerpo comenzaste a estudiar, comenzaste a practicar algún hobby y sientes que tienes una motivación nueva. Lo que te digo es que es un momento idóneo para hacer ese cambio que tanto tiempo quieres, por tanto tiempo has querido hacer o llegó el momento de hacer ese cambio, de procurar, no es que solamente aceptarlo si no lo visualizas entonces tienes que generar ese cambio en tu vida porque cualquier cosa que cambies, por lo menos cambia, haz un fenchú y una cosa en tu hogar cambia los muebles, ruédalos para allá, ruédalos para acá porque todos los movimientos que hagas próximamente en tu vida Géminis van a traerte muy, pero muy buenos resultados. Ok, Géminis espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenida o bienvenido a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este video dale me gusta y si tienes algún comentario puedes dejármelo por acá que yo con mucho gusto lo voy a leer que tengas una excelente semana Géminis Géminis